Hola amigos, hoy es lunes 5 de julio de 2021. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. La primera lectura el día de hoy está tomada del libro del Génesis. Desde hace unos días estamos recibiendo esta primera lectura, que nos lleva no solamente a los orígenes, eso es lo que significa la palabra Génesis, nos lleva no solamente a los orígenes del mundo, de la humanidad, sino que también nos lleva a las profundidades de nuestro propio corazón. Bueno, desde esa óptica vamos a acercarnos al texto de hoy. El texto de hoy nos presenta al patriarca Jacob, según la Biblia, el nieto de Abraham, que en su camino errante tiene una experiencia mística. Y esa experiencia preciosa es la experiencia de una escalera que va de la tierra al cielo. Es el descubrimiento de que Dios no está lejos, que nuestro Dios es un Dios próximo, es un Dios cercano, y es un Dios que nos bendice y acompaña. De hecho, las palabras que le dice Dios a nuestro patriarca Jacob son absolutamente preciosas. Aquello de que yo voy a estar contigo hasta que cumpla mi promesa. Eso es maravilloso. Aquello de que yo te voy a bendecir. Aquello de renovar en Jacob la bendición preciosa que el mismo Dios le había dado a Abraham. Todo eso es hermosísimo. Todo eso es muy, pero muy significativo. Hemos dicho, sin embargo, que el libro del Génesis no nos devuelve únicamente en el tiempo, sino que nos invita a entrar en la profundidad del corazón. Y esto se logra en el caso del pasaje de hoy con la pregunta que quiero hacerte. ¿Has tenido tu experiencia de la escala de Jacob, de la escalera de Jacob? No dejemos esta experiencia únicamente para un patriarca que, según cuentas, vivió hace unos 3600 años o cosa parecida. No nos remontemos únicamente a ese pasado distante. Pensemos en nosotros mismos. Y pensemos en esos momentos, en esos lugares, en esas predicaciones, en esas experiencias, en donde Dios se ha hecho presente, cercano. Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de poder, que hace una diferencia en nosotros. Por ejemplo, sé que algunos de ustedes han tenido experiencias así en un retiro espiritual. Ese retiro espiritual en el que tú participaste y de repente sentiste que Dios no estaba allí para hundirte. Por supuesto que somos pecadores, pero Dios no está ahí para hundirnos en el fango de nuestros pecados, sino más bien, Dios tiene esa capacidad de mostrarnos, sé quién eres y estoy aquí para levantarte. Como le dijo a Jacob, estoy aquí para bendecirte. Jacob se hizo una promesa a sí mismo. Yo no me voy a olvidar de este lugar. Yo no me voy a olvidar de este lugar. Este lugar tiene que convertirse como en un templo, dice Jacob. Eso está bellísimo. Pero ¿no te parece que nosotros debemos hacer otro tanto? ¿No te parece que también nosotros tenemos que atesorar, recordar con gratitud, recordar en lo profundo del corazón y celebrar con el alma aquellos momentos, aquellos lugares, aquellas experiencias en las que hemos sentido que el cielo no está distante de la tierra? Y mientras estoy hablando, te estoy pidiendo que recuerdes cuáles son esas experiencias para ti, para ti. Porque tú has tenido esos momentos. Yo podría hablar de los míos, pero quiero que tú pienses en los tuyos. Quiero que pienses en esos momentos tuyos, en que tú has experimentado una diferencia. Una diferencia que Dios y solamente Dios podía hacerla. Tal vez una confesión, tal vez un rosario, tal vez una oración, tal vez un momento de plegaria, tal vez estabas a solas en una iglesia, tal vez estabas en un retiro espiritual, en un gran congreso carismático, y de repente sentiste y descubriste que Dios no estaba lejos. Y pudiste decir como Jacob, qué impresionante es este lugar, esto es como la puerta del cielo. Si has vivido algo así, por favor atesóralo en tu memoria, agradecelo en tu corazón, porque hay un manantial, hay un manantial de gracia que te espera allí donde Dios te ha visitado. No dejes perder lo que Dios ya ha hecho en ti. Amén.